¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para Char Fishers ¡Vamos a darle! Mis queridísimos Fishers, quería decirles que bueno, el año pasado fui de vacaciones al estado de Chiapas Y el compadre de mi suegro me invitó a ir a pescar al manglar Quiero decir que ellos pescan por necesidades, la forma en como se gana la vida En ningún instante se le falta respeto desde mi punto de vista a los peces Ya que bueno, ellos no lo hacen por diversión, sino simplemente pescan porque es la forma en que se gana la vida Así que bueno, este video va a hablar precisamente de eso De cómo es que fuimos a pescar un día a un manglar peces salvajes La verdad es que para mí fue una experiencia increíble Espero que disfruten el video tanto como yo ¿Qué pasa mis queridísimos Fishers? Pues bueno, vamos a hacer algo bien interesante Resulta que el compadre de mi suegro Es una persona que se dedica, digamos así, a ir al mar y traer peces de todo tipo Tanto obviamente, tanto peces de río como peces de mar Pero bueno, muy cerca de donde estamos, aquí nos estamos quedando Déjenme les digo Bueno, tiene una parte donde queda el río Y bueno, me está diciendo que vamos a ir a meter la red Para ver qué tipo de peces hay Va a ser realmente un video muy interesante No sé exactamente cuándo voy a meter yo este video Pero va a ser una cosa realmente espectacular Así que ¿Qué les parece si me acompañan a esta gran historia? A este gran zuntito No sé si está escuchando un poco el ruido por el viento Está haciendo bastante viento Pero bueno, espero que se escuche bastante bien mi voz Así que por favor acompáñenme Va a ser una historia realmente muy interesante Mis queridísimos Fisher, quería comentarles que he conseguido un descuento Para todas las compras que hagan en la marca italiana La Prodac Internacional Único que tienen que hacer es meterse a shopproduct.mx Allá abajo en la descripción les voy a dejar estos links Y en la parte de hasta abajo Fisher le van a tener que dar un clic En donde dice crear cuenta Van entonces, le dan clic Y entonces van a tener que poner su correo, nombre Incluso si necesitan la facturación También se los va a poder dar En cuanto les llegue el correo de confirmación Que todo está correcto Entonces ahora van a tener que ir a esa misma página Shopproduct.mx Y van a tener que ingresar Tanto a su usuario como a su contraseña Para empezar a comprar Esto lo pueden hacer tanto con tarjeta de crédito Como con un depósito referenciado Al final les va a pedir que pongan su código Cupón de descuento Y le van a tener que poner Char Fisher para poder disfrutar De este exclusivo descuento Para todos los suscriptores de Char Fishers Yo pensé que estaba un poquito más lejos De hecho hasta ya me iba a subir a la camioneta Y todo este asunto Pero resulta que no Que está realmente muy cerca Ahorita les voy a mostrar exactamente Realmente Esta parte de por atrás Donde se ven los árboles Allí estamos caminando Vamos a ir realmente O sea tan tan lejos Bueno pues vamos a seguir caminando Por aquí Y quiero que observen Eso que es don Paulo Pepitoria Y ese como se come Se asa o que Es como la semilla Hay que dorarla igual Ajá Para sacarle la pepita Ok ¿Y la que se come? Según que Primer año que siembro yo esto Ok Ahí está Tengo varias Bueno Quizás sea porque No soy de por aquí Pero parece selva esto Y bueno venimos Venimos caminando Un calorón que hace Un calorón que hace Pero bueno pues Ahí vamos Ahí vamos Disfrutando el camino Y así nos recibe esto Fischer Muy interesante La verdad es que Ven hasta los perros Ahí se están metiendo Y hemos llegado Realmente estamos muy muy cerca Vamos a caminar un poquito Más para acá Ya se andan aquí Metiendo para acá A ver vamos a ver Si alcanzamos a A ver esto Vamos a Vamos a ver Cómo está esto Y bueno empezamos Con esta Con esta gran Historia Muy interesante No me van a ver la cara Y obviamente pues No quiero que vean mi cara Quiero que vean Cómo está aquí el asunto Está muy interesante ¿Vale? Bueno ahí va don Mario Mi suegro Ahí va don Polo Ya nos va diciendo ¿Van a los perros? Es interesante La mayoría de los peces Que nosotros conocemos Por lo que he investigado Se crían dentro De el manglar Y bueno pues Ahí está todo esto Todo esto Fischer Y obviamente Es muy sencillo Se meten aquí Pues porque Prácticamente Para que un pez grande Haya por aquí Pues no Aquí se vienen A reproducir Todo Vienen a poner Exactamente Todos los huevos ¿Ah? Sí Todos los peces Vienen siempre A buscar La zona más Más baja Para poner Sí exacto Y aquí Hable viento El pececito Más Y ya es cuando Ya sale Y ya se va Al mar Sí, sí, sí El camarón Todo Sí, sí Sí porque Debo de decirles Que esta zona Tanto hay un poquito De agua dulce Como hay un poquito De agua de mar ¿Va? Es más dulce Que de mar Que de mar Sí, exacto Aquí dice Que le va a tirar Un poquito Vamos a ver ¿Qué tal están los moscos? Don Mario Están buenos Están sabrosos ¿Va? Nos están comiendo Están grande ¿Sí? No, no hay tanto No va Yo lo sé Sí hay Pero lo normal Vaya Y vean a los perros A ver Les voy a tomar Un pequeño zoom Y aquí Quiero que vean Cómo van a tirar La red Y realmente Vean ustedes Estamos a Dos metros De distancia Realmente No estamos Tan tan lejos Y bueno Ahí va Esto obviamente Don Polo Lo ha hecho ¿Hace cuántos años Que lo hace esto? Ah, casi toda mi vida Toda su vida Entonces ya sabe ¿No? Ya sabe exactamente Dónde pescar Dónde no Y bueno A ver Vamos a ver Muy interesante Se para uno En cada esquina Y van a Perro Ok Y el perro Bueno Pues ahí salió Van a tirar La red La van a repartir Obviamente Lo que estamos haciendo La está dejando En ese punto Donde estuvimos Ahí la Vamos a decir Que una punta Ahí la dejó Y vean Entonces ¿Qué va a pasar? Todos los peces Que están aquí A la hora De jalar La red Pues lo va a estar Por supuesto Arrastrando el perro Ahí está ganando La toma En el video Y bueno Lo están corriendo Porque va a espantar A los peces Es obvio Ahí está Don Polo Está Don Mario Aquí anduviera yo Con mi huerota Yo creo Este compadre Tirando Esta red Bueno Ahí este Un comentario Ahí De amor De mi suegro A la hija De su compadre Y van ustedes Y van ustedes Aquí el maglaren Y van al perro Bañándose Ahí a Don Polo Ahí este Remando Y Don Mario Pues Echando las redes Echando las redes Aquí se va a ganar Ya su sueldo Va Don Mario 40 pesos Al día Arale Papaturro Digo Papaturro Como dijo Mi hierro Papaturro Ahí va Ahí va Papaturro Papaturro y bueno pues obviamente ya se acabó la red lo que tiraron entonces ahorita lo que vamos a hacer es supongo que la van como amarrar digamos al otro extremo y lo vamos a jalar y vamos a poder ver cuántos peces va a poder cazar principalmente a nosotros bueno nos importa conocer qué tipo de peces hay en los manglares que hay aquí en el estado de chiapas vamos a ver y que es para que nos está diciendo que le está pegando para que obviamente salga de donde están digamos la vista no está comentando que le está pegando para espantar digamos a los peces que salgan de el manglar y ya para poderlos ya cazar es interesante si suena lógico supone que están hacia el manglar va tanto mi suegro como don polo como don polo ahí le están jajaja bueno hay un chiste aquí de chapanecos ahí vamos por cierto ahí hay otra persona que viene por ahí aunque más a su casa o así y vean ahí le estamos dando de golpecillos y jajaja 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 no Vamos a ver entonces. Vamos a darle. Ahí van a empezar a recoger. Y vamos a ver qué tipo de peces nos podemos encontrar en la frontera con Guatemala, pero estamos en México, en el estado de Chiapas. Según mi suegro es el lugar de los dioses, ¿verdad María? Aquí es, el Olimpo. Usted no lo crea muchachito. No hay nada. Como que están algo pesaditos de sal. Hasta ahorita, hasta ahorita, mis queridos Fischer, no hemos encontrado absolutamente nada. Seguimos, seguimos. Pura hoja. Puras hojas. Pero bueno, tiene que caer algo, ¿no? Si no, dejamos de ir a un otro lado. Bueno. Ese es el principio. Mis queridos Fischer. Don Mario ya quiere que lo contraten para echar Fischer. ¿Ustedes qué dicen, amigos? Ahí déjenme en los comentarios. Pues creo que sería buena incorporación, Don Mario. Nos llevaría a ríos y todo eso, ¿no? Ah, sí. Ríos, mares. Lago y lagona. El Olimpo ya no estará ahora. Yo tengo mares que son propios míos. ¿A ustedes de Mazatán? No, Mazatán es mío. Y vamos a seguir viendo. ¿Ustedes de Mazatán? No, no, no. ¿Inaló es mío? Inaló es mío. Vamos a seguir viendo esto. Bueno, ahí por si escuchaban un poquito feo el sonido, volteé el micrófono para que se pudiera escuchar mejor mi voz. ¿Qué es eso que se escucha, Don Polo? ¿Airo qué? Es poniendo del aire. Son las palmas que se llanquean con el aire. Duenan como un frío. Sí, sí, exacto. Como agua, ¿no? Pues ni uno ha caído hasta ahorita. No hemos visto nada. Sí, sí. Bueno, tenemos la fe que viene. Y tiene la fe de mirarla. Y están pegados a este lado, ¿no, compadre? Porque de aquel lado hay otro tipo de... Se pegan al mango. Sí, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Lo ves? Sí, creo que es un... Un bagre. Un bagre. Es un bagre. Nosotros le vamos a quebrar los chutes para... No sé si vieron ese movimiento. Super rápido. Y le va a poner. Él le va a comprar. Y bueno, vení, aquí hay uno. Es un bagre. Un bagre parecido al gato con la roja que nosotros conocemos con los peces. Y bueno, veanlo. Veanlo ustedes, obviamente. Este va a ser para comer. Lo vamos a tener que decir así tal cual. Pero, pues sí. ¿No? Ahí lo pueden observar. Bueno, vamos a seguir aquí con esto. Salados, salados no estamos. Salados, 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 salados. Y bueno, pues me comentan aquí que, bueno, pues no hubo mucho éxito, ¿va? Nada más agarramos uno. Pero bueno, eso no nos va a quitar las ganas de seguir adelante, ¿va, don Mario? Así es. Vamos a ver qué podemos agarrar y vamos a ver hacia dónde vamos ahora. Sobre el mismo canal del manglar. Pues, está haciendo todo una... Una experiencia venir aquí, francamente, nunca lo había hecho. Ni siquiera he ido allá al distrito, bueno, a México, a la Ciudad de México, allá en los lagos. Es la primera vez, así que se siente interesante. Y bueno, vamos a seguir aquí todavía un ratito más, a ver qué pasa. Y bueno, allá a lo lejos, unas pequeñas garzas. Que de hecho, la vez pasada, ¿va, don Mario? Vimos que los abuelos estaban blancos, blancos, ¿va? Ahí se mete, ¿no? Al mangle, ¿no? Es pelicano. Aquí, ¿ya lo vieron? No sé si lo alcancé a filmar. No sé. Esos andan encima del agua. Sí, sí. No andan abajo, ¿va? Esos andan encima. Ahí está una lanchita. Sí, ahí está. Ahí vamos a volver a amarrar medio otra vez para tirar. ¿Amarro este, compadre? Sí, sí. ¿De dónde lo amarro? De ahí donde está el ratito de papatuna. Por aquí escuché algunos... Aquí? Animalillos. O aquí. Sí, de ahí que sea. De ahí, dígame. De ahí de la punta más al seco. Arriba. Ya, para allá puede estar papatuna y después de la punta que se va a la marro de la rama. Que se pone a la espalda. Y bueno, pues una vez más vamos a hacer lo mismo hace rato. Se van a tirar las redes. Ahí están otra vez. Ya, don Mario, ya lo hace como... Con práctico. Quinceañero es, pues. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuál es la... ¿Me puede dar la hora? Papá, papá eres. No cargo el reloj. Dejere de hacerla. Y se va a volver a hacer lo mismo de hace rato. Ahora la vamos a amarrar de este lado. Y otra vez a recoger la... Y otra vez a recoger la... La red. Nos estaba diciendo hace rato, Fischer, que le estaba preguntando cuánto vale una red aproximadamente de esta. Antes me estaba diciendo que, bueno, así normal vale unos 800 pesos. Pero ya armada con corcho y plomo. Dice que aproximadamente unos 1500 pesos. Y que mide aproximadamente unos 80 metros. Aproximadamente. Y vean. Vean, vean. Ahí ya salió uno. Uno así ya. Ya sin amarrar siquiera la red. Ahí ya cayó uno. Ahí está uno. Es como el que hace rato agarrado, ah. Y otro. Más grande. Sí, pero más grande obviamente. Sí, por allá ya cayó otro. Ahí ya cayó otro. Comenta que le hace eso para que cuando... A la hora de que lo vaya a agarrar uno, ya no lo vaya a lastimar. Ya. Él ya sabe. Ya. Sabe exactamente cómo... Cómo lo llega a hacer, ¿no? Ahí no lo va a pasar. Igualito que el de hace rato, pero realmente ya más grande. Es un bagre. Exactamente es un bagre. Más o menos vean mi mano. Yo creo que este medirá unos 50 centímetros. Aproximadamente unos 50 centímetros. Interesante. Bueno, vamos a ver. Ahí agarró otro. Aquí está mueve y mueve este. Ahí se enredó un tantito. Se enredó la... La red con el mangle. Y volvemos a lo mismo. En la parte más cercana al mangle. Es donde van a estar los peces. Y Don Polo otra vez ahí. Pegándole un poquito ahí al mangle. Y parece ser que aquí sí hay bastantes. Ya de hecho ya en automático salieron dos o tres ya desde que se había puesto la red. Pero bueno, pues de todos modos se lo va a intentar este. ¿Cómo ya me hace comprar? Ahí va. Sí, sí, ya la vi. Y ven ahí va la red. Entonces nosotros ahora lo que estamos haciendo es orientar a los peces. Y bueno, pues... Y bueno, otra vez están recogiendo redes. Y obviamente esperando a ver si algún pez salió el pez o no. Por lo menos el bagre ya vimos que sí es muy común por acá en el estado de Chiapas. Y pues suena lógico ya que acá el calor es bastante fuertecito. A ver, ese gusano, don Mario. Ya ni lo vimos. No, pues es de los malos. ¿Ah, sí? Es de la calentura. Es de la calentura. Ajá. De la antena a los de arriba. ¿Estoy moriendo, me estaba? ¿En tu pantalón? Sí, está, por bien. ¿Y un otro? ¿Masurro? Ah, sí, ya está, ya está, ya está, ya está. Y miren. ¿Qué es? Bagre. Bagre. ¿El tercero? No, 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 no. Eso, ya está, ya está. Sí. Ese como se llama don Polo A ver vamos a conocerlo Vean ustedes Es parecido a uno de esos peces Que nosotros en el acuarismo le llamamos Este tiburón Cola de plata Es muy similar Como 30 centímetros Ahora vamos a seguir aquí viendo que más se saca Y suena una Si se escucha Espero que el micrófono La alcance a tomar Ahí se paró Voy a hacer un pequeño zoom Ahí se ve perfectamente en la puntita Ahí se ve perfectamente Y bueno pues ahí seguimos Seguimos A ver si podemos encontrar Por ahí había una lisa ¿Ah? ¿Ah? Ah un balde de aquí como otro grande si si A ver don Mario, que tal ahí Ya le debo ahí como 10 dólares Nada más por salir Ahora sí Ahí le va Ahí salió Ahí se fue uno Estaba por fuera o crece suela Esa es la que no fue la vara Ahí está Ahí se trabó ¿Por qué el día de hoy don Polo encontramos tan poquito pez? ¿A qué se debe? La marea estaba honda ¿Cuando está honda así pasa? Cuando baja Cuando la marea todo el pescado se mete muy al... se va más lejos Ah ya Cuando seca la marea Se viene más para acá Se viene más a la orilla del pescado Perfecto Por eso agarramos muy poco Venga Agarramos unos buenos No, pero agarramos buenos Si estaban buenos Y bueno Fisher La verdad es que es una cosa increíble A los 4 o 5 días prácticamente el último día ya que estábamos por allá en Chiapas El compadre de mi suegro nos mandó este video Y bueno usted nada más la cantidad de peces que pescaron La verdad fue una cosa increíble Se los dejo y así acabo este video Pa' Conchita Pa' Conchita Pa' Conchita Y tú le van mandando los pescados Ya lo que ya fue Ya fue Beto Y bueno mis queridos Fisher La verdad es que fue un video increíble Yo no había conocido un manglar de cerca Fue muy interesante ver como la gente pesca Al final de cuentas Fisher Yo estoy en pro de que las personas puedan comer este tipo de pescado Sirve como un alimento para ellos La verdad es que fue un video bastante, bastante increíble Déjenme en los comentarios por favor Si a ustedes también les agradó Cuídense mucho Fisher Seguimos en contacto Y recuerden Cada acuario es un mundo Y bueno Fisher Hasta aquí este video Espero realmente les haya gustado Denle like Suscríbanse y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Y sí ¡Ya le dimos! ¡Gracias! 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 Ah, tía, tía